Lo más importante es que por encima de todas las dificultades, de todos los problemas que hemos tenido en estos 46 años, hemos logrado unirnos como un solo corazón. Eso es lo más importante. Lo segundo importante es que le dimos visibilidad a la discapacidad. Yo, por ejemplo, fui al Hotel Dream y vi que el Hotel Dream tenía una rampa para subir. Eso era impensado hace 46 años. No había estacionamientos para personas, no había rebajes de las esquinas y mucho menos posibilidad de que un niño fuera al kindergarten, al colegio, a la universidad y, para qué decir, menos oportunidades de trabajo. Todavía queda mucho por hacer, pero hemos hecho muchísimo. Entonces, lo tercero es que ya hemos atendido 100.000 familias y tenemos 32.000 familias activas, de las cuales 687 están aquí, en Aysén. Así que, muchas gracias por venir. Veo que hay muchas cámaras de la prensa. Veo que hay mucha gente de las organizaciones. Felicito a todo el personal, porque el personal de un instituto es la clave. El personal tiene que poner alma, corazón y vida. Por ejemplo, Camila viene hoy día con su hijo a la última terapia, antes de viajar a los Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo la han atendido? No, yo siempre agradecida de la Teletón. El Tommy ama venir, así que estaba llorando porque era su última terapia. Espero cuando volvamos de Estados Unidos, va a ser distinto ya la rehabilitación, porque ya va a ser con un medicamento. Bueno, esperamos volver a la Teletón, pero siempre agradecida y gracias por crear la Teletón en realidad. No, la Teletón, quiero decir, la creó mucha gente, no lo crea una persona. La Teletón, por ejemplo, en este momento tenemos que cambiar de generación, porque les quiero contar que cuando yo nací, el término medio de vida era 57 años. Hoy día es 82, yo estoy pasado en dos años. Entonces, tiene que venir una nueva generación para que esto lo hagamos los próximos 45 años. Y gracias a la Anatel, que son todos los canales de televisión, en este momento nosotros tenemos 24 embajadores de los diferentes canales que son los que van a hacer este programa de las 27 horas. Tenemos un nuevo director que es Juan Pablo González, que también está haciendo un programa que esperamos sea muy atractivo para el público. Queremos que mucho público lo vea. Entonces, tenemos una serie de desafíos pendientes. Trabajo muy lindo que hacemos todos los 24 funcionarios, más los voluntarios y las familias. Así que agradecer primero que todo la convocatoria, el que nos estén acompañando, invitarlos a participar el fin de semana. Vamos a estar en muchas actividades, agradecerle a usted su presencia. Este año no tuvimos gira, pero creo que su presencia ha sido más valiosa y nos va a motivar a todos, a los coyaquinos, a los ayseninos, a la gente de Cochran, de Melinca, donde tenemos a nuestros usuarios, que hoy día se atienden con nosotros. Así que agradecida de todo el público que hoy día está con nosotros, a las organizaciones sociales, a las fundaciones que nos colaboran también en diferentes áreas. Así que todos a colaborar, invitados cordialmente, el 8 y 9, acá al Instituto, a nuestras actividades. Y lo que tenemos que pedirle a la gente ahora es que cada uno que va a colaborar con la Teletón, llame a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, para que nos colaboren en esta campaña y podamos superar los 38.000 millones que tenemos que superar en estas 27 horas, que van a ser el día 8 y 9 de noviembre. Pero les quiero decir que quedé tan impresionado con la historia de Camila porque eso demuestra un espíritu solidario de nosotros por encima de todas las diferencias y dificultades que vivimos. Fíjense que les quiero contar que durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en la casa, logramos la meta. Y entonces le dijimos a la gente, mira, no te quedes afuera. Y lo mismo le decimos a la gente ahora, no importa lo que done, pero hazte presente, porque si se hace presente mucha gente, las pequeñas donaciones, por ejemplo, hubo 55.000 personas que dieron 500 pesos. Son 27 millones y medio. Y eso se transformó en 140 sillas de ruedas. ¿Por qué me acordé? Porque cuando entré había unas cajas que eran sillas de ruedas. A lo mejor alguna silla de ruedas fue de una de estas personas que dio 500 pesos. Lo que yo quiero pedirle a todo Chile es que nadie se quede afuera. Que todos participemos y colaboremos en esta campaña.